El viernes 6 en el Salón de los Abuelos, a partir de las 21 y 30, es la cena del Día de la Alimentación, sí. Y ya han retirado tarjetas, en total son 250 personas las que van a participar, así que se descuenta que como todos los años va a ser más que interesante, porque la atención está a cuenta de Zapallo Soria, que todo el mundo lo conocemos, que es un muy buen servicio gastronómico, y bueno, habrá premios, habrá una barra con fernet que les gusta a todos los chicos y a las chicas también, y creo que lo principal de todo esto es que pasen una linda y buena noche. ¿Tiene costo la tarjeta? No, 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 es sin costo, sin costo. ¿Solamente se deben anotar inscribidos? Ya han retirado todo, ya Soria tiene información que son 250 personas, así que prácticamente todos los que pensaban ir, ya prácticamente retiraron la tarjeta. Qué importante la gratuidad de este acontecimiento y la celebración del día del propio trabajo. Claro, sí, no es fácil, Freddy, cada día está más costoso, se nos hace más difícil, pero bueno, uno siempre va haciendo un ahorrito, como para llegar a la fecha, tiene la posibilidad, porque venimos ya desde el fin de año, el tema escolar y todo eso, que tiene un alto costo también, y llegamos bastante, cuando terminamos de entregar toda la parte de escolaridad, y tenemos la cena prácticamente el 6 de marzo, entonces todo esto hay que cuidar muy bien la moneda para poder hacerlo, de lo contrario, no se podría hacer, pero bueno, lo estamos haciendo, yo creo que la gente nueva que va a venir después del 10 de diciembre, seguramente lo va a seguir haciendo. ¿Lo espera el trabajador a este acontecimiento? ¿Es el más esperado del año? Sí, yo creo que sí, claro, porque realmente es un momento lindo, Freddy, que pasan, se encuentran los compañeros, se encuentran a la mesa, charlan, ¿viste cómo es el tema? Las mujeres por un lado, los varones por el otro, y charlan la amistad de muchos años, y hay gente que tiene muchos años dentro de las empresas, por lo tanto, la pasan muy bien. Y además permitirse este respiro, ¿no? Digamos, salir de la cotidianeidad del trabajo y hablar de la actitud. Y después, bueno, después de las cenas, bailar y todo eso, divertirse, o sea, pasar un momento lindo, no nada más que eso. Ya cerraron la entrega de tarjetas. Está cerrada, hay 250 tarjetas. Muy bien, muchas gracias. No, gracias, Freddy, a vos, una vez más, y te agradecemos porque siempre cuando queremos hacer notar algo, cuando te has pillado, estás vos, siempre presente.